Entonces, allá en Nueva York, pues las acciones sufrieron un desplome luego que se revelara este dato sobre el empleo semanal y también una debilidad mayor a la esperada en el sector manufacturero, que hicieron despertar las dudas y los temores sobre el vigor de la recuperación económica. Muchas de las acciones y sectores accionarios que impulsaron las fuertes ganancias del tercer trimestre fueron las más castigadas este primer día del cuarto trimestre. De tal manera que el índice industrial Dow Jones cayó 2,09%, quedando en los 9,509 puntos. El índice de Nasdaq Composite se tropezó 3,06%, quedando en los 2,057 puntos, mientras que el S&P 500 cerró con una caída de 2,58% en los 1,030 puntos. En la bolsa de valores de Nueva York, la tendencia quedó negativa por 4 a 1, con un muy bajo volumen operado de sólo 570 millones de acciones que cambiaron de manos durante la sesión. Influencia negativa sobre las bolsas latinoamericanas, el Boespa de Sao Paulo cayó 1,72%, el Merval de Buenos Aires perdió 2,52%, el IPC de México cayó 2,2%. Los precios del petróleo subieron en el mercado de Nueva York, el barril referencial cerró en 70 dólares 82 centavos, 21 centavos por encima del cierre anterior.